Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí abajo, Víctor, bien, ok. Vamos a ver. Ok, en el video de hoy venía a presentarles esta página que encontré llama Eneva Eneva.com, básicamente yo seguramente aquí abajo les voy a dejar el enlace, el url para entrar, bien. Es una página que me encontré que tiene varias cosas interesantes. Es una página de juegos, de case, una página de ventas de case multiplataforma, básicamente, porque me refiero a que básicamente es que podemos encontrar juegos tanto de Xbox como de Playstation, como de Steam y como de varios lanzadores, por ejemplo, Origin, Uplay, Epic Games, KOG, Battle.net por ejemplo, próximos lanzamientos. Podemos buscar podemos filtrar por tipo de juego por sistema operativo, por plataforma por género de videojuego también y por zona global también, ¿no? Son global, europeo, latinoamericano y cosas por el estilo, ¿no? Bien. Los precios, la mayoría de los precios tienen buenos precios comparado con, por ejemplo, páginas como Steam tienen precios más bajos, realmente y a mí particularmente se me hace más fácil buscar en esta plataforma de que en Steam, ¿bien? Primero que nada, por los precios y después por el orden que tienen, en este caso los componentes, ¿bien? Es decir, o sea, por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, yo encontré Shadows of Tomb Raider, que es un juego bastante bueno, bastante reciente la versión Definitive Edition vale 800 pesos, ¿bien? Podríamos cambiar también el idioma y el, ¿bien? La región, global o latinoamericano y podemos cambiar el idioma y la moneda también, ¿bien? Hicimos, por ejemplo, pesos argentinos podemos poner, no sé, si sos de no sé, si sos de Chile, pesos chilenos si sos de México el peso mexicano, por ejemplo, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿cuánto valía este juego en pesos mexicanos? Son 800 pesos uruguayos ¿cuántos serían en pesos mexicanos? Vamos a esperar, bueno, son 424 pesos mexicanos, por ejemplo ¿bien? Tenemos aquí una opción de de poner, comprar directamente o en este caso, añadir a nuestro carro ¿bien? Yo ya tengo algunos juegos en el carro simplemente porque estaba viendo cómo funcionaba el sistema pero bueno, yo tengo, entonces no puedo exceder te permite hasta 5 también tenés un límite de 5 juegos ¿bien? Por ejemplo, yo había puesto una publicación de que yo había dicho que eran estos 5 juegos saldrían 200 y picos 225 pesos uruguayos más o menos serían los mismos 5 juegos valdrían 118 pesos mexicanos por ejemplo, vamos a darle intentar darle un check out por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos en el caso de mi caso, por ejemplo en Uruguay te permite pagar utilizando mercado perdón red pagos ¿bien? Pero ya que estoy viendo particularmente que en México por ejemplo te permite usar crédito o débito Paypal pago seguro que supongo yo que pago seguro PaySafe debe ser algo parecido a mercado a mercado libre o a red pagos aquí en Uruguay ¿bien? Si yo ahora por ejemplo pusiera nuevamente volviera acá pesos uruguayos vamos a ver vamos a poner uruguayos a ver ahora me va me va a dar opción de por ejemplo de pagar con me daría opción de pagar con red pagos no entiendo por qué no me dejó entonces voy a tener que volver para atrás a ver ahora si si pongo nuevo acá si me deja ayer me había ayer me había la opción de pagar con red pagos no sé por qué ahora no me la da porque me sigue me sigue apareciendo en España todavía en sigo estando en México todavía en lo que sea en México no sé ayer me había dado entonces es que ayer me había dado una opción de pagar con mercado pago con con red pagos no con red pagos no sé qué pasó ahora que no me deja quizás tengo que recargar la página no sé qué realmente pasó bien esto particularmente no tengo seguro particularmente a mí en este caso no me serviría pagar ni con no sé qué es PaySafe no tengo ni tarjeta de crédito o crédito o cualquier cosa pero yo sé que había una forma eso es voy a tener que revisar un poquito más la propia la parte de cómo funciona internamente pero ayer me había dado opción de pagar con red pagos y eso son unas cosas que a mí me ha gustado básicamente pagar con red pagos lo mismo para comprar aquí tenemos que tener una cuenta que darnos una cuenta que realmente ven aquí está mi nombre mi nombre de usuario bien pero es muy fácil realmente te pide un nombre una contraseña y te manda un correo de verificación nada más no diga mucha primicia tampoco y los precios yo digo particularmente los precios me parecen que están bastante bien comparados por ejemplo con los precios normales bien yo estuve mirando ayer estuve mirando un par de juegos y esos juegos estaban en en steam los conseguía bastante más caros bien este juego por ejemplo punto malo que yo le veo particularmente quizás el hecho de que no me diga me diga el tipo de jugador por ejemplo que es single player que es cooperativo pero no me dice en qué idioma está bueno acá perdón acá sí me lo dice está en inglés en francés en alemán en italiano y en español o sea es multisingo básicamente bien aquí tenemos requisitos técnicos tendríamos bien entonces yo particularmente lo que hice ayer fue agarrando este nombre aquí por ejemplo también tenemos un gameplay interesante pero yo hice particularmente fue agarrar con este nombre buscando este nombre busqué gameplays y busqué un poco de cómo se veía el juego y cosas por estilo y realmente digamos de tal forma es bastante o sea precios buenos precios competitivos me parecen a mí por lo menos comparar viendo lo que valen más o menos los juegos yo suelo comparar también lo que vale el mismo juego en Steam al precio normal bien por ejemplo vamos a ver cuánto vale este juego este juego vale ahora en este momento vale 229 pesos en Steam bien y aquí particularmente yo lo puedo comparar por 67 pesos bien pero vimos que hay obviamente las ofertas mejores ofertas se me van a hacer juegos que no son actuales que no son muy recientes por una cuestión de que van a tener que bajar pero si nos fijamos hay juegos también más recientes que están en buen precio por ejemplo juegos AAA como Mad Max como GTA V como Dirt como Minecraft que son juegos recientes todavía están de actualidad bien o Shadows of War por ejemplo también y otros juegos más los Sims por ejemplo Sims 4 lo que yo le había mostrado también le había mostrado el Shadows of Sunrider por ejemplo que son juegos de buena que son juegos que por lo general son bastante caros también bien son juegos que el precio normal es unos 50 60 dólares bueno aquí por ejemplo nos encontramos con precios reducidos por ejemplo seguramente tendrán épocas de ofertas o sea épocas que vos vas a encontrar un juego más barato y otras épocas que lo vas a encontrar un poco más caro porque al fin y al cabo esto es un marketplace bien es un marketplace donde hay personas vendiendo básicamente bien o sea tú tenés aquí este precio es el más barato que encontraste se encontró por ejemplo en que está vendiendo esta persona y aquí otras personas que están ofreciendo bien pero el detalle que tiene es que lo que yo vi mira aquí hasta aquí abajo es que tienen tienen el patrocinio de Team17 de Daedalic de Konami y otras cosas más o sea que es es una una página que tiene el aval de un par de empresas grandes por lo cual podríamos decir que es una más o menos podríamos fiar del contenido que sube bien particularmente ya le digo buenos precios me gustan los precios están bien bien en el sentido también de precios y la página está fácil de manejar es intuitiva y ya le digo tenemos aquí todo lo desde todo nintendo playstation xbox gift cards o sea tarjetas de regalo juegos por variedad en este caso por 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 plataforma bien por buscando por por otras por tanto por plataformas como por bueno tenemos varios filtros varios filtros bien entonces es fácil llegar a encontrar juegos básicamente o sea es fácil llegar a encontrar juegos en serio los juegos los precios no me parecen me parecen que están bastante bastante competitivos comparado con otros con con otras otras plataformas de venta bien con otros marketplace bien y bueno simplemente era eso era un video un poco informativo cortito y bueno nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego